La resignación es por el momento el único sentimiento que embarga a los miles de damnificados por las fuertes precipitaciones que afectan a siete de los nueve departamentos de Bolivia. Siete departamentos colapsados, 102 municipios inundados, 1.500 predios destruidos y más de 17.000 hectáreas de cultivos arrasados son algunas de las alarmantes cifras que evidencian un prejuicio de dimensiones catastróficas para un país declarado en estado de emergencia. Este es el sector conocido como Cayapa, uno de los más afectados en el sur de La Paz. A nivel nacional, cerca de 14.000 familias han resultado damnificadas como consecuencia de las intensas lluvias. Al menos 52 personas han fallecido. Son los estragos producidos por un fenómeno climático conocido como la niña. El fenómeno niña es una característica de la temperatura del mar en el Pacífico. Es una condición de temperaturas por debajo del valor medio normal. No en todos los países los afecta por igual. En Ecuador, por ejemplo, el fenómeno de la niña significa disminución de las precipitaciones, mientras que en otros países puede ser incremento de las precipitaciones. En el sector de Iripavi, al sur de La Paz, decenas de albergues han sido destinados para el alojamiento de quienes lo perdieron todo, como consecuencia de los sorpresivos deslizamientos de tierra que afectan la zona. En cada carpa vivimos casi como dos familias, pero cada familia tiene seis, siete, ocho familias que viven hermanos, entonces estamos muy llenos. No estamos en tranquilidad como aquí, desde que estamos viviendo allá en nuestro lugar. Las vacas es lo primero que hemos hecho con los animales, pero mis chanchos están ahorita en este momento, en Callapa están, siguen ahorita. Y aunque la incomodidad es patrimonio de todos quienes viven aquí, no son pocos quienes ruegan poder siquiera contar con una carpa que les brinde algo de calor. Tampoco le pueden acomodar en la lista, porque dicen que ya llegó muy tarde. Yo vi en películas que sucede todas las cosas, pero esto lo hemos visto en vivo y en carne lo hemos sentido, porque veo tantas guaguas que sufren y eso a mí me duele. Como hombre yo les digo que lo estamos sintiendo. Estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios de diferentes instituciones para poder salir de esta emergencia. El gobierno nacional ya ha comprometido recursos de 50 millones de dólares para la reconstrucción y bueno, estamos trabajando en esa lógica. Es la situación en Bolivia. En un próximo reportaje conoceremos de qué manera el Ecuador prestó su ayuda humanitaria al hermano país. Con imágenes de Felipe Jurado, Abraham Verduga, Ecuador TV, su televisión pública.